¿Cómo están? ¿Buenas noches? ¿O ya es mañana? ¿Ya es mañana? No, sí, claro. Ya es mañana. Ya es mañana y es bonito. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chicos, vamos a hacer tres preguntas nada más porque Karol está apurada, así que comenzamos aquí con Billboard. Karol, felicidades. Qué álbum tan bonito nos regalaste y nos dejaste disfrutar este año. Estamos viendo lo increíble que es disfrutar un año lleno de mucho talento de las mujeres aquí en la academia. ¿Cómo sientes? ¿Habías visualizado este momento desde que ganaste tu primer Latin Grammy? Yo creo que este año ha sido definitivamente el año de cosechar en mi carrera. O sea, de tantos años creo que este es el año que definitivamente todo valió la pena. Y no hablo solo de los premios, sino hablo como de haber tenido un álbum tan personal, tan íntimo para mí y que haya salido. Tuve como muchos dilemas antes de sacar este álbum porque no estaba muy convencida de... Era un álbum muy especial para mí, pero qué tan especial iba a ser para la gente. La gira de estadios definitivamente es uno de los regalos más lindos que he recibido este año. Y con los premios me pasa algo particular, que es que cada que me nominan yo voy a todo lo que puedo ir. No importa si me los llevo para mi casa o no, simplemente trato como de disfrutármelos. Mi cuartico de hora, como decimos, o del momento. Y hoy, esta noche, vine con esa intención. En algún momento dije, bueno, si yo me ganara un Grammy, ¿qué voy a decir? Pensé en algunas palabras que obviamente no dije porque me puse súper nerviosa y no me salieron. Pero estoy súper feliz y estoy súper agradecida y me siento como en una nube porque ha sido un año muy especial. Y recibir el álbum del año significa muchísimo para mí. Y solo para que sepas, cuando ganaste, aquí estaba Laura Pausini y brincó y gritó. Me la encontré afuera en el carro y me contó. Ella me la encontré afuera saliendo y me dijo, estaba ya en la rueda de prensa y grité y me emocioné. Y fue súper especial entregarle a ella, persona del año, este año. O sea, es que este año ha sido de check, 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 check. Y gracias a Dios, estoy muy feliz. Gracias, mi reina. Allí a la izquierda, al medio, Carol. Gracias.